El análisis de María Eugenia Capello sobre Game of Thrones, la fecha ya está marcada en el almanaque de todos los fanáticos 14 de febrero. Ese día debutará la última temporada de la exitosa y multipremiada serie de HBO Game of Thrones. Sin embargo el principio del fin comenzó a palpitarse el domingo 13 de enero, cuando aparecieron las primeras imágenes de lo que sucederá en el final de la ficción. Reunidos en el castillo de Winterfell, Sansa y Aira Stark se reúnen con Jon Snow, el supuesto hijo bastardo de Ned Stark, patriarca de la familia. Mientras los tres caminan por el mausoleo donde se encuentran las estatuas de sus familiares muertos, se oyen las voces de Lyanna, Ned y Catelyn Stark hasta que se topan con sus propias lápidas. Pero el misterio lo encierra la pluma que se cae cuando Jon Snow, pasa por la estatua de Lyanna, que había sido depositada en su mano por el rey Robert Baratheon. En el primer episodio de esta mítica serie, Robert se reúne con Ned Stark y recuerda a su amada Lyanna, que habría sido secuestrada y asesinada por la familia Targaryen. El tráiler de la última temporada de God, sin embargo, todos sabemos que esto no sucedió así. Y la caída de la pluma simbolizaría el fin de esta historia falsa. Lyanna huyó para ir en brazos de Rhaegar, su verdadero amor, y de esa unión nació Jon Snow, quien tendría sangre real de dos familias herederas del trono. Simbolizada en una pluma, la verdad que tiene que descubrir Jon será central en esta última temporada. Las cartas están echadas. Por un lado, los jóvenes Stark están unidos, Daenerys y sus dragones tienen una cruzada frente a la maquiavélica Cersei Lannister, pero todos tienen un enemigo en común, los caminantes, que terminaron la temporada anterior con casi un poder absoluto. La cita será entonces el domingo 14 de abril, por HBO. La historia de amor entre Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, en la última temporada de Game of Thrones.